Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de Polkadot, pero concretamente de las parachains de Polkadot. Sin excederme demasiado, Polkadot es una blockchain que lo que pretende es la interoperabilidad. Entonces, la interoperabilidad significa que hay blockchains que se pueden crear en Polkadot, es decir, son blockchains separadas, pero que se pueden conectar al resto de blockchains que están conectadas a Polkadot y todas son interoperables entre sí. Es decir, que de una forma sencilla se pueden pasar los tokens de una blockchain a otra. El sistema de interoperabilidad de Polkadot son las parachains. Las parachains son 100 ranuras que tienen que competir entre sí para conseguir una de esas ranuras. Las ranuras duran dos años y pasados los dos años deben competir otra vez para estar dentro del ecosistema de Polkadot. Entonces, es una competición entre blockchains para conseguir un lugar en esas parachains de Polkadot y ser interoperable. ¿Qué beneficios tiene que haya 100 ranuras de parachains? Pues los beneficios, desde una perspectiva de token, son que para que esos proyectos puedan estar en las parachains, tienen que competir con otras y se compite mediante las monedas de Polkadot. Es decir, los usuarios, como podríamos ser nosotros o instituciones que tengan Polkadot, lo que hacen es bloquear esos Polkadot y se inicia una subasta, ya que el proyecto que haya acumulado más Polkadot en un periodo de tiempo, que si no recuerdo mal son 48 horas, ahora veremos cómo son las subastas. Pasado ese tiempo, el que tenga más es el que consigue la parachain, su ranura de parachain. ¿Otro beneficio de este sistema? Pues el beneficio está en que sólo aquellos proyectos que gusten más a la comunidad o que tengan mejores fundamentales serán aquellos proyectos que consigan una ranura, porque como están compitiendo entre sí, tienen que ser proyectos que realmente gusten a la comunidad de Polkadot. Si por el contrario cualquiera pudiera acceder, se podría llenar el sistema de Polkadot de proyectos que no son adecuados, que a la gente no le gustan, o que son shitcoins, o lo que sea. En cambio, con el sistema de competición de las parachains, sólo aquellos proyectos mejores o que son mejor valorados por la comunidad de Polkadot son los que consiguen la ranura. Por tanto, esto nos sirve como una criba para descartar aquellos proyectos que no gustan suficiente y por lo tanto no consiguen el objetivo de Polkadots bloqueados como para conseguir una ranura en las parachains. Toda la información que queráis de las parachains, ya sea parachains que ya se han dado como parachains que todavía están en fase de competición, digamos en fase de subasta, la encontraréis en esta página que se llama parachains.info. Una vez entréis en la página de parachains.info, tenéis que ir a Outions. Cuando entréis en esta página tendréis las opciones de Polkadot y Kusama. En este caso nos interesa Polkadot. ¿Qué es Kusama? Para quien tenga curiosidad, Kusama es una red canaria de Polkadot. Eso significa que es una red de pruebas. Cualquier actualización que se vaya a hacer en la red de Polkadot previamente se hace en la red de Kusama y es donde se ve si realmente funcionan las actualizaciones que se están haciendo en Polkadot. Además, los proyectos que quieran estar posteriormente en Polkadot en las parachains también pueden estar en Kusama para ver que todo funciona correctamente. Entonces, digamos que, como digo, una red canaria, una red de pruebas en la que también hay estas subastas de parachains. Estas son las primeras parachains que hubo en Polkadot. Aquí podemos ver Moonbeam y Akala, que son las que me voy a centrar para que veáis el funcionamiento de esta página de parachains.info. Vamos a ver Moonbeam, por ejemplo, y lo que vemos es que aquí nos habla un poco de la distribución de los tokens, cómo se van a repartir una vez haya ganado el proyecto y cuánto tiempo va a estar bloqueado. Aquí vemos que el bloqueo es de dos años. Esto ocurre en todas las monedas igual. Si no me equivoco, todas son dos años. Y aquí vemos también las ganancias que nos da por cada dot apostado. Normalmente los proyectos lo que hacen es que tienen una cantidad fija. Imaginaros 100 monedas de Glimmer, que en este caso es la moneda de Moonbeam, que se repartirá entre todos los Polkadot apostados. Entonces, no es tan relevante cuánta gente esté participando por este proyecto, sino cuántos dot apuesta. Por ejemplo, si yo apuesto 10 dot y tú apuestas 5, pues yo voy a ganar el doble de unidades que tú. Y dependerá de la cantidad de dots que se apueste, pues se hará un reparto porcentual a cada uno de los dots apostados. Como veis, aquí hay más información, pero si queremos saber más en profundidad en qué consiste el proyecto y cómo va a ser la distribución de tokens, simplemente le damos al proyecto, vamos aquí, entonces ya nos explica un breve resumen, la página web, cómo se llamará la moneda y después, en este caso que ha ganado, pero si no pondría que está en subasta y nos explicará la cantidad recaudada, la cantidad de Glimmer que nos van a repartir por cada dot. En este caso eran 4 Glimmer. Como hubo más gente que apostó, pues no fueron 4, sino que fueron menos. Y después, la cantidad. Por ejemplo, vemos que habrá 1000 millones de tokens de Glimmer, pero en este caso se están ofreciendo para la subasta de Polkadot 150 millones. Otros temas interesantes que nos aporto, pues partners, inversores. Aquí vemos algunos inversores, por ejemplo, Binance, Coinbase y después, bueno, pues información, vídeos relacionados con BoomBim. Es bastante completo y bastante interesante para hacernos una idea primeriza del proyecto y para luego poder seguir investigando más a fondo. Si vamos a token, nos hace una explicación un poco más en profundidad del proyecto y también nos explica, pues, lo mismo, lo que se reparte y la inflación. Otro tema importante antes de calcular predicciones de precio. Y por último, aquí en News, pues podemos ver noticias de actualidad relativas al proyecto. Y también, pues, el Twitter oficial para que podamos ver todas las actualizaciones. Y si nos vamos a auctions3339, podemos ver los últimos, porque son las semanas 33 y 39 desde que iniciaron las parachains. Y aquí vemos, pues, Omnibitcoin, Pendulum y Bitensor. Os voy a explicar cómo funciona la subasta y es que la subasta de parachains de Polkadot no es una subasta normal, sino que es una subasta al estilo holandés. Vamos a poner el ejemplo de la primera subasta que hubo, porque se ve más claro que con las nuevas. Y aquí vemos los proyectos que consiguieron plaza, que fueron cinco proyectos. Estos no lograron suficiente dinero en esas primeras parachains. Luego hubo en otras semanas más subastas. Si nos vamos a la gráfica de la subasta holandesa, que es el tipo de subasta de las parachains de Polkadot, vemos cómo empieza aquí la subasta, en las primeras parachains que hubo, y compitieron cinco proyectos. De esos destacaron Akala y Moonbeam. Vemos que inició aquí y terminó aquí. ¿Y por qué gana Akala? Si vemos claramente cómo Moonbeam, que es el rosa, cuando llegó a este punto tenía más Polkadots bloqueados que los que tenía Akala. Pues es porque en la subasta holandesa funciona así. Lo que veis es esta vela. Significa que en un momento al azar, durante el periodo que dura la subasta, que son cuatro días o cinco días, antes me he equivocado, he dicho 48 horas, son unos cuatro o cinco días de subasta. Durante ese periodo, en un momento al azar, se hace una captura. Y en esa captura se mira qué cantidad de Polkadots tenía cada proyecto en ese momento. Entonces es indiferente en cuánto acaben, sino cuanto más rato hayan estado en la posición superior, más posibilidades tiene un proyecto de ganar. ¿Esto por qué se hace así, con la subasta holandesa? Lo que se previene es que, por ejemplo, en un momento como este, en el que los dos proyectos están muy parecidos llegando al final, una ballena, para asegurarse que ganara la parachain en la que había invertido, metiera de golpe mucho Polkadot y consiguiera superar a Moonbeam. Con lo que conseguimos con la subasta holandesa es evitar esas especulaciones de última hora para manipular el resultado de la subasta. Entonces vemos que aquí claramente, ya en el primer ejemplo, que es Akala y Moonbeam en la primera parachain, se vio claramente como a pesar de ganar Moonbeam, Akala, como tenía en el momento de la captura de la blockchain más Polkadots bloqueados, fue la que ganó esa subasta. Entonces vamos a ver el ejemplo de Akala. ¿Qué pasó con aquellos que invirtieron, bueno, invirtieron, bloquearon sus DOT apostando por Akala de que iba a ganar la parachain? Pues que acertaron, por lo tanto, los Akala al final se repartieron a 3 por cada Polkadot, la subasta terminó el 17 de diciembre y los Polkadots les serán retornados en octubre de 2023, es decir, más o menos, porque va en función de los bloques, más o menos 2 años después de cuando la subasta fue ganada por Akala. Es decir, en 2 años tú recuperas los Polkadots que has bloqueado. No es que los estés cambiando por el token, sino los bloqueas y te los devuelven 2 años después. Y os preguntaréis, ¿qué ocurrió con aquellas personas que creían en Moonbeam, bloquearon sus Polkadots en Moonbeam y finalmente no ganó la primera parachain, luego ganó la segunda? Pues lo que pasó es que a esas personas se les devolvieron sus Polkadots y ya está, se les devolvieron. Y luego, en la siguiente subasta, que fue una o dos semanas después, pudieron volver a apostar por Moonbeam. Y aquí vemos como bastante gente, o bastantes Polkadots fueron bloqueados por Moonbeam posteriormente. Pero no hay ningún problema, es decir, si aciertas, perfecto, esos Polkadots se quedan bloqueados 2 años y recibes una recompensa en función de lo que haya decidido el token repartir. Y si, por lo que sea, porque no ha sido suficientemente atractivo el proyecto en el que tú habías apostado, no consigue ganar esa parachain, lo podrá volver a intentar más tarde y esos Polkadots serán retornados a los inversores. Vale, aquellos que queráis invertir en las parachains de Polkadot, ¿cómo se hace? Pues lo primero es ir a la página de parachains.info, ya sabéis, todos los enlaces los dejaré en la descripción y tenéis que dirigiros a Auctions. Entonces, en Auctions bajáis, seleccionáis Polkadot y aquí veréis los proyectos que están, los que han ganado esta semana, es decir, en esta ranura y después los proyectos que están por salir. En este caso, de momento, no hay ninguno que vaya a salir, así que no os puedo poner el ejemplo, pero os lo pondría, pondría los proyectos que van a salir, le daríais click, entraríais y tendríais que mirar, pues, evidentemente, todas las características, cuánto van a repartir, ver si vale la pena o no lo que os van a dar. Si lo queréis ver de una forma sencilla, es decir, queréis ver cuánto os van a repartir en función de vuestros Polkadot, aquí en .toContribute está 1, por ejemplo, si queréis meter 10 Polkadot, pues le metéis 10 y automáticamente se cambian las recompensas para ver lo que recibiríais de ese token por esos total de 10 Polkadot que estaríais apostando. ¿Veis? Si ponemos 1, pues sería 11, si ponemos 10, sería 110. Luego, pues, mirar en la descripción la explicación que han hecho del proyecto, mirar la repartición de tokens, ver qué porcentaje están repartiendo y también saber cuánto te van a desbloquear desde el principio, porque, por ejemplo, en el caso de Akala, te repartían el 100% de tus tokens de Akala que te van a repartir, te dan un 20% líquido al principio, es decir, si te van a dar 100 tokens de Akala te dan 20 y los otros 80 durante los dos años se van desbloqueando poco a poco. O sea, esto tenlo en cuenta que no te los van a dar de golpe, sino que se van desbloqueando poco a poco, excepto una pequeña parte que te la dan desde el principio. Vale, entonces, habría aquí, desde la propia web de parachains.info, o bien os redirigiría a la página web de ese proyecto, tendríais que ir y conectaros para bloquear vuestras Polkadot. ¿Cómo se bloquean esos Polkadot? Pues vais a necesitar la polkadot.js. La polkadot.js es una cartera de Polkadot y para todo el ecosistema de las parachains de Polkadot, donde tendríais que enviaros desde un exchange centralizado o desde una cartera descentralizada a esta wallet esos Polkadot para poder bloquearlos para las parachains. Entonces, es indispensable que tengáis esta cartera. Iríais a la página de polkadot.js.org, os lo dejo en la descripción, y tendríais que ir a Extensión. Le dais a Extensión y os saldría esta página donde descargaríais para Google Chrome o Firefox, y si tenéis Brave, pues con Chrome os sirve también. Y ya está, una vez os lo enviarais a vuestra cartera de polkadot.js, tendríais que ir los DOT, los tendríais que bloquear en el proyecto que os interese, y ya simplemente esperar. Los tokens los recibiríais unas semanas o meses después. Pues no es algo instantáneo, sino que primero tiene que acabar la subasta. Si vuestro proyecto pierde, os devolverán los Polkadot. Si vuestro proyecto gana, habrá ganado, vuestros Polkadot se quedarán bloqueados, y en unas semanas o meses empezaréis a recibir esos tokens, la parte inicial y luego la parte que se va repartiendo. Por lo tanto, algunos proyectos son rápidos, en unas pocas semanas están, otros proyectos han llegado a tardar uno o dos meses en repartirlo. Bueno, este sería un poco el resumen de cómo funcionan las parachains de Polkadot, explicando cómo invertir en ellas y cómo funcionan las subastas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.